Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a hablar acerca de minimalismo igual a claridad mental. ¡Acompáñame! Creo que ya hemos hablado mucho de que una clave básica del minimalismo es desprenderte de lo superfluo en tu vida, de lo que no ocupas ni te aporta nada. Y aunque esta afirmación a veces puede resultar ofensiva ante los oídos de los demás, cada uno de nosotros le da una interpretación diferente y singular. Y si las personas se pusieran en tus zapatos, créeme que empatizarían contigo en muchos aspectos, porque como dice el dicho, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Te invito a que hagas este ejercicio. Solo analiza con sinceridad que de lo que hay en tu casa realmente usas constantemente y que definitivamente no. Seguro que encontrarás muchas cosas que no has usado en años. Bueno, pues te cuento que de eso se trata el minimalismo, de tener en tu vida solo esas cosas que aportan un beneficio, un beneficio a tu vida. Ahora, ¿qué pasa si eres un coleccionista? Por ejemplo, si eres una mujer y te encantan los bolsos y los zapatos, o si eres un hombre y, por ejemplo, te encantan los relojes, no significa que esa mujer no pueda tener muchos zapatos o muchos bolsos, o ese hombre muchos relojes. Claro que los puede tener. Entonces, en tu casa solo debe haber espacio para esas cosas que deseas y despejar esos lugares que tienen objetos obsoletos para tu vida. Ahora, tener un espacio libre de esos objetos que no usas representa una carga menos en tu vida, porque sabes con exactitud qué necesitas y qué no. Y esto conduce a una claridad mental. Al conducir todas tus energías hacia lo importante, sin despistarte ni dispersarte, y mira que esto es difícil. Cuando sabes qué es importante y qué no, es fácil tomar decisiones. La sencillez y simplificar las cosas aportan mucha claridad mental. Y eso es fuerza para el cerebro. Es claro que cuando tienes muchas alternativas, el cerebro se bloquea y es difícil decidirse. A veces se cree que tener muchas cosas es mejor, pero no es así, porque el exceso de alternativas lleva a la confusión y dispersión. Como ya te decía, saber lo que quieres facilita la toma de decisiones, pero es muy difícil aplicarlo, porque hoy tenemos exceso de todo. Exceso de información, exceso de datos, exceso de redes sociales, exceso de productos, en fin. Todo eso produce caos y desorden. Pero si desarrollamos la habilidad para no dejarnos arrastrar por el entorno y dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos, facilita las cosas. Y recuerda siempre que tu mantra sea foco y sencillez. Lo simple puede ser difícil, porque hay que trabajar mucho para pensar con claridad. Pero una vez que lo logras, vale la pena, porque puedes conseguir cualquier cosa. ¿Qué te pareció? Te invito a que me regales un like y a que me dejes un comentario. Ya sabes que como siempre estoy encantada de leerte. También te invito a que me ayudes suscribiéndote a mi canal. Ahora, si me permites, me gustaría mucho despedirme con una frase de un conferencista, Francisco Alcaide Hernández, que es escritor y formador en liderazgo. La frase dice así, es increíble lo difícil que es ser simple para la gente. ¿Cuánto miedo le da ser sencilla? Les preocupa el hecho de que si son simples, los demás puedan pensar que son tontos. En realidad, claro está, es justo al revés. La gente con la mente más clara y preparada es la más simple. Hasta aquí mi video. Nos vemos en el próximo. No me falles. Bye.